Mañana es acá de la temporada, no me digas eso, Stone. ¿Es cierto que hice el Stone o me está toleando? ¡Cámara! ¡Qué feo ping, Elios! ¡Ándate con Watt! ¡Cámara, cámara! ¡No mames! ¡El Elios tiene ping de uno, güey! ¡Qué pedo con ese güey! ¡Mames! ¡Tiene ahí! ¿Vives al lado de los servidores de The Coalition, Elios? ¡Sí, sí! ¡Güey, no mames! ¡Ping de uno! ¿Con qué pido, güey? ¡Ven, ven, ven! ¡Tengo dos, Paco! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Mira, se cronza ahí arriba! ¡Yo estoy ayudando desde arriba, papi! ¡Me gusta! ¡Soy el apoyo moral, güey! ¡Mira, mira! ¡Desde aquí, papito! ¡Eso, eso, Paco! ¡Ahí van dos, eh! ¡Ahí van dos, güey! ¡Estrategico, papá! ¡Ula, coge! ¡Qué buena! ¡Qué buen humo estratégico, eh! ¡Papá, eh! ¡Cuidate, 3 de chum! ¡Por si salen antes! ¡A ver, eh! ¡Yo ando ready para la guerra! ¡Ven, aquí, Paco, Paco! ¡Paco! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Voy para allá, güey! ¡Voy para allá, güey! ¡Mate uno! ¡Mate dos! ¡Excelente, güey! ¡One shot el mago! ¡Mate tres! ¡Otro llega! ¡Buena, buena, buena! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Paco, mátalo, Paco! ¡Es el Lancer! ¡Papi, papi! ¡Dá el Lancer a full, eh! ¡El mejor soporte de todo, Latam, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Agué, volmero! ¡Arriba hasta ahí! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Te cagué el tiro, güey! ¡Voy para allá! ¡Por lo menos no han roto, güey! ¿Qué onda, Gabo? ¡Bienvenido, güey! ¡Dale, me saca la Lín, güey! ¡Mate, Paco! ¡Mátalo! ¡Vente, Raction! ¡Papi, mira, mira! ¿Viste eso, güey? ¡Captura! ¡Captura! ¡Vente! ¡Sí! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Captura! ¡Para que tengas puntos, Paco! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Mate uno! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ven, Paco! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo mato, lo mato! ¡Aquí hay uno en el punto! ¡Ahí hay uno en el punto! ¡Lo mato, lo mato! ¡Checa, checa! ¿Cómo se mata, güey? ¡Todo un tutorial, Soler! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Elios! ¡Van a... ¡Elios y Soler! Están... ¡Los estoy cargando, eh! ¡Cargando a Elios y Soler, chat! ¡Ea! ¡No me pude mirar los ojos! ¡No mames! ¡Que te mató ese güey! ¿En serio? ¡Sí, güey! ¡A ver! ¡Esto, Paco! Mira, mira, mira esto, güey, esta es la táctica ¡A ver! ¡No mames! ¡Pinche, Elios! ¡Deja algo para los pobres, Elios! ¡Por favor, güey! ¡Ahí vas! ¡Ahí está, güey! ¡Falta uno! ¡Ahí arriba! ¡Me la doy, me la doy! ¡Se voy a poner orgullo! ¡No mami! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ah, Paco, Paco! ¿Qué pasa, a ver? ¿Qué pido? ¿Quién te salió? ¡Dale, Soler! ¡Dale, güey! ¡Ya mate dos! ¡Ya mate dos! ¡Tranquilo! ¡El tercero! ¡No, me brinqué mal! Mira, 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 aquí voy a dar soporte, güey ¿En qué juegas, Paco? ¿En PlayStation 5? ¿Tienen el drumshot? ¿Lo tienen ellos, güey? ¡Me voy a ir a ver! ¡Ya lo vi, ya lo vi! Ese cruce ni Huyo lo tiene ¡Venga! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, Paco, pues! ¡Andándolo mejor, copito! ¡Tranquilo, güey! ¡Ya te voy a enseñar cómo se debe mover en el juego! ¡Te estás dejando su cabeza! Es que no me tengo que ver inhumilde, güey Si no, luego el chasme dice Paco y no mire y mamás ¡Bueno, bueno! ¡Tien! ¡Hombre, no! ¡V***, güey! Es que cuando ven a Paco Torreal ¡Sopor es! ¡Sopor, güey! Con a Lancer, güey Los contrincantes tienen miedo, güey Que hasta los vamos dejando en celos Yo les creo que se están dejando porque eres tú, ¿eh? Sí, son sub, güey Que tienen respeto, güey Que tienen respeto, carnal ¡Ay, para atrás de mí! ¡Ah, huevo! Voy para el punto, güey Voy para el punto, güey ¿Qué pasó? Aquí hay uno, aquí hay uno El Paco está anodando la vida, güey Con un 13 aquí ¡Papi! ¡14, eh! ¡14, güey! ¡14, 14! ¡Qué 13, güey! ¡14, papi! ¡Ah, mames! Van a ir de mi lado ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Canamos con ese punto, eh! ¡La verga es, güey! ¡Hizo el martinete! ¡No, mames! ¡Qué peor! Lo estamos dejando a cero, güey ¡No, mames! Es que eres tú, pues Ahí va, a la izquierda ¡Cargando al equipo, güey! ¡Ven acá, ven acá, güey! ¡La marca! ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo con el Elliot, güey! ¡Se mueve como la niña del exorcista, chat! ¡Qué pedo, güey! ¡La vueltas bien rápido! ¡Porque tuve que enamorarme! ¡Tengo dos aquí! ¡Paco, ayúdame! ¡Voy para arriba, hermano! ¡Voy para arriba, güey! ¡Te la das! ¡Como te enseñé, güey! ¡Como te enseñé, Solar! ¡Por favor, güey! ¡Déjame orgulloso! ¡A ver! ¡No, mames! ¡Sí me enseñaste bien! ¡Me enseñaste bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Viene tres aquí, güey! ¡Se la dan, se la dan, se la dan! ¡Yo observo, güey! ¡Yo observo, güey! ¡Dátela, Dios! ¡Dátela! ¡No, mames! ¡Pinche Elliot, güey! ¡Se mamó ahí, güey! ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias, Derek! ¡Por el follower, hermano! ¡Saludame! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga, venga! ¡Vverga! ¡26 kills! ¡21 kills! ¡No, mames! ¡Saca mi humo! ¡Te apoyo, te apoyo! ¡Venga, guay, con la mirada! ¡Eso! ¡Dátela, Solar! ¡Dátela, papi! ¡Él les fue por su arma secreta, güey! ¡Wancho! ¡Están huelos! ¡Están huelos! ¡A la vera! ¡Pinche 60 y... ¡No, mames! ¡Qué huelos va a estar, güey! ¡Le di un putazo nada! ¡No, viejo! ¡Me cerruchó el vato, güey! ¡No, modo, my work, my style con ese sniper! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Jalán! ¡Ya, güey, ya, güey! ¡Ahí, no te dices! ¡Vame, me dice! ¡Vame, yo empiezo al objetivo, güey! ¡Voy a mi destino y voy a ganar, papito! ¡Dale ese güey, eh! ¡Anda, ese güey ya no ha tocado, papi! ¡Me vino! ¡Para! ¡Ya, de pásala, güey! ¡Papi, yo ando aquí, ando sopor, güey! ¡Jote, jote! ¡No, mames! ¡Es que me resbalé, güey! ¡Me resbalé, güey! ¡Qué pido, güey! ¡A ver, Elios! ¡Vas tú, tú! ¡Vas tú, güey! ¡No, Elios! ¡Qué pido! ¡Me están dejando mal, güey! ¡Vento a romper, güey! ¡Así se mata, güey! ¡Mate a uno, tira al otro, güey! ¡Dando sopor y anda con escopeta! ¡Pues qué te digo, güey! ¡Sopor con asher, papito! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Llegale, llégale! ¡Como hombre, papito! ¡Como hombre, güey! ¡Ya tu go! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Mate uno! ¡Tapro! ¡No vino al Soler, güey! ¡Digo, al... ¡Qué boomer! ¡Voy para allá, eh! ¡Voy para allá, eh! ¡Voy para allá, papito! ¡Voy para allá, voy para allá, papito! ¡Papi, Sopor! ¡El mejor de la Tame! ¡Ya se la dan, güey! ¡Se los dejé tocado como al 30%, güey! ¡Cámara! ¡Compá, mátalo! ¡Nah, hombre! ¡No, mami! ¡Se cayó, güey! ¡Se veía ahí, sí, güey! ¡Gracias, Helios! ¡Miles, por dejármelo! ¡Aguas, eh! ¡Tira en humo, güey! ¡Aguas ahí, güey! ¡No, mames, Soler! ¡Te mamaste ahí, cabrón! ¡Papá! ¡Un boomer, boomer, boomer! ¡Hala! ¡Bien los ojos, eh! ¡Ellos, eyos! ¡Uy! ¡Otra vez me mató! ¡No! ¡Te mató el... ¡El ram! ¡El ram infectado! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Venga! ¡Ese pinche maestro tiene que ser hoy sí o sí! ¡Hoy se hace sí o sí, eh! ¡De compas! ¡Sí, venga, venga! ¡Sin buscarlo! ¡Sin querer, queriendo! ¡Hoy se llega Master Chat! ¡Es el proceso! ¡Qué huevos, pinche! ¡Compas! Mira, andaba sentándose también los prohibidos allá. Mira, llega por el otro. Ya se enojó. Ya se enojó. Mira, ve, va por el otro. Ando viéndolo, ando viéndolo, eh. Por atrás. Toma la culpa. No, se fue. ¡No! Lleon al Helios, güey. Solo le necesito ayuda. Estoy solito, eh. Ya, tranquilo. Ayuda. Yo no necesito ayuda, papi, eh. Ah, mames. Tú no necesitas ayuda. Yo no soy el peligro. Yo soy el peligro, papi. Con mi compa, güey. El Helios con Ovalunza parece que está convulsionando, güey. Te lo juro, güey. ¿Tienen el rumor? ¿El que está, Mark? Ah, ¿eh? ¿A tres helios? No, mames. Te voy a vengar, hijo. Te voy a vengar, hermano. Ahí está, güey. Venganza. Exacto, como dijo el Walter Waija, chuto. Todavía tienen una bala con el rumor. Ok. Que la gasten en minutos. No, man. Ando bien cruzado, papi, eh. El Soler es de Monterrey, no. Es del Sur, güey. Ah, no. Eres de Guadalajara, ¿no? Sí, es cierto, güey. Estoy del centro. Estoy del centro, güey. Es del centro, güey. Es de Guadalajara, el Soler. Várales, Paco, para presumir que eres máster. Soy de guerrero, pero... Pero vivo en Guadalajara. ¿Va a caer el mago? Ya, cayó, cayó. No, me stunearon, güey. ¿Qué pedo ahí, güey? Llegan tres, güey. Llegan tres. ¡Telaz, telaz! Ya, ya, ya. Ah, no. Si ese, güey, ni son ustedes, güey. Yo... ...alentándolo. No más el Soler, güey. ¿Están allá de arriba o aquí? Va, 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 va. Cayó, cayó. ¿Y el otro? ¡Qué bueno! ¡Se viene el máster! Papi, se viene el máster, eh. Uy, robando bajas. Eh, qué pedo allí, güey. Ah, por favor. Robando bajas el Helios, güey. ¡Se llegó el máster, chat! ¡Se llegó el máster!